Hace algún tiempo, si no me equivoco, fue casi casi cuando inicié este canal publiqué este vídeo de mi escritorio donde lo transformé de un rojo caoba que era muy lindo en aquel entonces lo pasé a un color blanco, imitación mármol gracias a que lo pude tapizar con papel vinil en este vídeo les platiqué mucho de la historia cómo mi casa fue rojo y un poquito de esto y de aquello pero no les puse el paso a paso y sí, de hecho hubo personas que me dijeron se ve muy bonito pero nos hubiera gustado ver cómo lo instalaste y precisamente hoy voy a hacer un pequeño proyecto donde voy a utilizar el papel vinil quizá para ti es muy fácil pero quizá para muchas personas es la primera vez que se van a animar a poner un papel vinil y este vídeo lo hice precisamente pensando en esas personas que quieren dar ese paso ahora sí cambiarle el look a ese mueble, a esa mesita ese mueble de madera o de madera laminada en los dos casos se puede muy bien y esta es una súper opción porque aquí no cambias el color del mueble aquí solamente le aplicas un papel y el día que te aburras pues nada más lo despegas y si ya te quieres animar a pintar pues ahora sí pintas ese mueble y no queda más que decir comenzamos y si me sigues desde hace tiempo pues ya conoces mi mesa de centro se las he mostrado en muchos vídeos y si eres nuevo en el canal pues bueno ya tengo tiempo con esta mesita y el secreto de ella es que mira se abre de hecho ya les he platicado que aquí Don Luke y yo siempre cenamos para ver una película en la noche aquí podemos guardar muchas cositas que ya saben que siempre es necesario tener muchos lugares para almacenar cosas en casa pues bueno esto es precisamente lo que vamos a transformar y primero vamos a quitarle todas las cositas que tenemos aquí en la mesa lo primero que te recomiendo es que le des una buena limpieza aquí lo importante es que la mesa esté libre de polvo residuos, comida, grasa o cualquier cosa para que se adhiera muy bien el papel primer paso, listo y el papel que voy a utilizar es este es completamente blanco este no simula mármol y nada completamente liso y blanco porque quiero que combine con el mueble que tengo aquí enfrente que es el mueble de la televisión así es como luce en este momento mi mesa solamente tiene empapelado el cajoncito frontal ese ya tiene mucho que lo forré y ese se lo pienso dejar siempre ahora sí tenemos la mesa lista para comenzar a trabajar y lo que vamos a utilizar son unas tijeritas por lo general se recomienda este tipo de objeto que es el que te dan cuando compras el papel vinil que es para aplicarlo pero yo descubrí que otra forma más fácil de aplicarlo es con una tela, cualquier toallita de algodón ya vas a ver por qué este tip es muy efectivo y lo primero que tenemos que hacer es medir el área que vamos a forrar y esto lo vamos a hacer desplegando todo el papel y haciendo ciertas marquitas hasta donde quieres hacer el corte porque recuerda que no puede estar tan sobrado porque es muy difícil maniobrarlo y tenemos que dejar más o menos una pulgada de cada lado para hacer el doblez que nos va a permitir que se fije perfectamente a nuestra pieza de madera entonces hacemos nuestras marquitas y hacemos los cortes que necesitamos para tener lista la pieza con la que vamos a trabajar para adherir a nuestro mueble de madera ya que lo tenemos listo bueno ahora sí, viene el momento de la verdad vamos a empezar a despegar poco a poco con mucho cuidado el papel este se adhiera muy fácil a cualquier lugar donde lo vas pegando entonces hay que moverlo muy cuidadosamente acomodarnos muy bien, medirnos y ya que estemos listos ahí sí comenzamos a pegar poco a poco no te desesperes si a la primera no te queda lo puedes despegar las veces que quieras y lo vuelves a acomodar siempre y cuando no tengas un buen tramo ya pegado bueno ahí sí, todavía lo puedes despegar pero es un poquito más difícil vamos a empezar a pegar poco a poco y aquí es donde entra nuestra toallita de algodón estrella porque es la que nos va a ayudar a que el trabajo quede más limpio y más prolijo entonces poco a poco vamos a ir deslizando la toallita y vamos a meter nuestra otra mano en la parte de abajo del rollo y vamos a ir jalando lo que viene siendo donde está pegado el papel lo vamos a ir despegando por la parte de abajo y por la parte de arriba vamos a ir corriendo nuestra manita conforme vamos despegando más o menos le vas a ir calculando que le vas despegando como uno o dos centímetros y son los mismos que vas pegando con la toallita le despegas tantito y vas uniendo y así esto no es de que rápido, rápido, rápido y ya quedó no, esto es con paciencia esto es para que lo disfrutes poco a poco lo vas haciendo no te preocupes nunca queda bien a la primera yo cuando empecé a hacer esto la primera vez y eché a perder varios pliegos pero no te preocupes esto es normal y lo bueno es que no son tan costosos estos papeles entonces así te la llevas poquito a poquito avanzando despacio constante pero seguro otro tip que te recomiendo es que este papel que ya vas desprendiendo en la parte de abajo velo haciendo rollito porque si no te va a estorbar se va a hacer bolas y va a ser muy difícil maniobrar este trabajo con todo el papelero hecho bolas entonces ve haciendo como un rollito y lo sigues jalando poco a poco cuando ya tengas toda la superficie cubierta bueno aquí es donde vienen los detalles importantes porque un buen acabado es lo que le da el detalle fino a un trabajo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno aquí para hacer el doblez y no se vea un pegote ahí mal hecho vamos a hacer un corte de esta manera y ya cuando nos quede esta pestañita suelta esta la vamos a pegar la vamos a doblar con mucho cuidado vamos a recortar también el excedente y ahora sí vamos a poner el resto de pliego encima te fijas que el acabado queda muy bien no se ve en empalmen no se ve mal cortado y se ve muy bien sellado y ya lo que vamos a hacer pues es terminar de unir hacia abajo de lo que viene siendo la tablita de madera todo con mucho cuidado despacito esto es un trabajo de paciencia pero vas a ver que el resultado va a ser muy lindo otro detalle que tenemos que cuidar es los sobrantes si se fijan aquí queda un sobrante que la verdad no se ve nada estético y lo que vamos a hacer es que con un exacto o con un cúter como tú lo conozcas vas a hacer un corte y ya que esté bien hecho todo ese corte bueno tan fácil como desprendemos si te quedan algunas burbujas un tip muy fácil para deshacerlas es con un alfiler una aguja o alguna punta que tengas vas a ir perforando esas burbujitas y con la misma toallita con la que hiciste tu trabajo vas a tallarle y vas a ver que solito se va a salir el aire y va a quedar perfectamente lisito y se va a ver mucho mejor acabado y no te preocupes porque el momento que ya te aburras y ya ahora sí quieras pintar mira se despega súper fácil y miren qué hermoso quedó aquí no le cambié la decoración que tenía en la mesa puse exactamente la misma y vean que se ve un cambio se ve más luz en este espacio y se ve súper súper bonito y creo que quedó muy bien y se combina con el cajoncito que este sí lo forré desde un principio y ese no se lo pienso quitar porque me encanta porque le da un toquecito de luz también en la parte de aquí abajo creo que todo se ve muy lindo es un cambio muy sutil pero creo que funciona sobre todo para darle un pequeño cambio quizá cuando cambie una estación o cuando ya te aburriste o cuando quieres experimentar cómo se vería tal o cual color en ese lugar entonces te invito a que pongas vinil en tus muebles esta es una excelente opción una mesa un buró un bufetero o solamente un cajoncito para que le cambie look a ese mueble pero anímate a renovar con esta técnica tan bonita y tan fácil de usar papel vinil yo me despido no sin antes mandarte muchos muchos besitos y recuerda un hogar bonito es siempre un hogar feliz bye bye